Bueno, primero lo de Aeromar, pues podemos decir que fue una empresa mal administrada, son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no los dueños. Fue como, o es como cuando lo del FOA-PROA, bancos quebrados, banqueros ricos. O sea, los dueños se fueron, creo que Israel, dejaron abandonada la empresa, con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es que nuestros adversarios, pues todo lo que sucede nos culpan a nosotros. Y no le pagaban a los trabajadores. Nosotros, para que no cerraran la empresa, mantuvimos sin cobrarles deudas al Estado mexicano.